Estamos en la casa de Verónica Berger y esta imagen es uno de sus collages que ella está preparando para una exposición. Pero cuéntanos cómo tú comienzas un collage de esto, partes de una idea y de ahí empiezas a recortar o partes de un recorte y de ahí empiezas a crear. Cuéntanos un poquito cómo es esto. Mira, no siempre igual. A veces tengo una idea previa, tengo una inspiración. Por ejemplo, esto último que estoy haciendo, la inspiración, es para la portada de un libro que estoy haciendo. Estamos creando un libro sobre mi experiencia como educadora. Yo soy educadora de párvulo y estoy contando mi experiencia, mi experiencia más vital en mi relación con los niños, con mi vocación de educadora. Bueno, y otras veces me inspiran, por ejemplo, los cambios de la naturaleza. Como yo vivo aquí en la montaña, veo muy claro todos los cambios. Entonces, de repente, por ejemplo, ahora estoy un poco inspirada en hacer un paisaje de otoño. Entonces, por ejemplo, aquí tengo recortar algunas piezas para empezar. Entonces, yo voy seleccionando de acuerdo a los colores. Por ejemplo, si quiero hacer un paisaje de otoño, empiezo a seleccionar imágenes o colores relacionados con amarillos, naranjas, rojos, verdes también. En fin, que tienen que ver otras veces si quiero hacer una primavera, serán otros los coloridos y otras las imágenes. Este cuadro, por ejemplo, que veo varios animalitos, por ahí mucha naturaleza, ¿qué es lo que te inspiró aquí? Mira, esta exposición yo le he llamado El Cuidado de la Vida. A mí me inspira mucho en este minuto que estamos viviendo de la humanidad, en que la naturaleza está sufriendo tanto, en que los animales se están extinguiendo, en que los seres humanos estamos tan poco afectivos y veo que los animales son los que nos entregan una gran lección de afectividad y de cuidado de la vida, porque el instinto animal es cuidar a sus crías, por ejemplo. el afecto es el juego. Tantos elementos que tenemos que rescatar como seres humanos. Entonces, el cuidado de la vida es una gran inspiración, por eso me encanta manifestar en mi collage la selva, los animales, las actitudes de cuidado. Eso es como muy esencial para mí en este momento, una gran inspiración. ¿Y cómo nació la idea de empezar a hacer collage? Mira, primero te puedo contar que yo tengo una cierta historia en el mundo del arte. Siempre algo que me gustó, que me atrajo. Y yo estudié en la Escuela de Artes Aplicadas de la Chile hace ya hartos años, los años 65, 70, por ahí. Y me especialicé en cerámica. Y hace como unos 30 años atrás, mi hija estaba en el Colegio Rubén Darío, y ahí había un apoderado que se llamaba Alfonso Alcalde. Él ya partió a otro plano hace varios años. Y Alfonso Alcalde, un gran escritor chileno, él participaba en la editorial Quimantú, y él a su vez hacía collage. Yo nunca había visto nada de él, y un día fuimos invitados a su casa, y yo veo en el living un collage que me impresionó muchísimo. Yo no te podría decir en este minuto cómo era, ni qué representaba. Pero a mí se me quedó la sensación de que eran como pequeñas piezas de puzzle, que estaban ensambladas, formando una gran imagen. Y eso se me quedó año a año dentro de mí. Y un día, hace como tres años atrás, algo pasó que empecé a hacer lo mismo. O sea, algo que a mí me parecía que era parecido. Y ahí empezaron a nacer mis primeros collages. Y ahora ya es algo que hago cotidianamente casi, porque me hace mucho bien. Además, una actividad que es como meditar. Entro en otro mundo, me relaja y va surgiendo una creación que es imprevista para mí, porque yo cuando comienzo no tengo idea de lo que va a terminar. No, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.